Sí, la verdad es algo complicado que es a nivel mundial, tenemos que ya adaptarnos a estar haciendo entrevistas o por vía Zoom y andar con cubrebocas cuando se da la oportunidad de, no sé, de que nos entrevisten así fuera del estadio, pero está bien porque es algo que tenemos que ya acostumbrarnos y nada, cuidarnos porque es algo que está pasando muy grave en el país y en el mundo, o sea, nada, tenemos que acostumbrarnos y seguir adelante haciendo lo demás, pero con sus precauciones. La verdad es que me imagino que es un tema complicado para ustedes, los futbolistas, porque se exponen cada semana, ¿no? Al estar jugando, pues, contra otro equipo que no sabes cómo se cuidó. Ustedes en lo personal o tú en lo personal, ¿cómo es que tratas de cuidarte? Sí, la verdad es algo muy complicado ya que jugamos con varios equipos y no sabemos si hay alguno contagiado o hubo uno contagiado y siempre en el fútbol hay roces y contacto, como se ve, de patadas, de agarrones, de todo eso. Pero yo en lo personal igual me intento cuidar mucho, intento no salir casi nada a la calle, intento estar en la casa y si salgo con cubrebocas o con alcohol gel, siempre con la precaución, igual a veces nos toca viajar a aeropuertos, igual hay que andar con, no sé, mascarillas, cubrebocas. La verdad sí es algo muy difícil, pero es por el bien de todos ahora cuidarnos para estar bien y no estar contagiado y contaminar o contagiar a otras personas. Oye, pues, en México, digo, está la cosa complicada, ¿no? Pero, ¿cómo está tu familia? Me imagino que allá estarán tus papás. ¿Cómo están? ¿Cómo han vivido este tema? Sí, la verdad en Chile igual está muy, muy complicado. Igual yo vivo en un pueblito, en una playa, es muy chiquitito. Pero ahí mis papás solamente te pasan en casa y en el restaurante, porque mi mamá tiene un restaurante y nada, trabaja ahí de chef, pero siempre está en la cocina con su mascarilla, cocinando, muerta de calor, porque hace mucho calor en la cocina, pero siempre tienen que estar con los cuidados, sí. Y en el restaurante tienen alcohol para tomar la temperatura. O sea, si se cuidan mucho, pues igual por su edad. Sí, claro. Hay que cuidarlos y la verdad me da muchísimo gusto que lo hagan de esa manera. Esperemos que todo siga en orden como hasta ahorita y ahora sí nos metemos en temas futbolísticos. Y es que, bueno, sin duda alguna a todas las personas de Guanajuato nos alegra que los Toros de Celaya estén pasando por este momento. En primer lugar, súper líderes, teniendo la mejor delantera, la mejor defensiva. Ahora, cuéntanos de esto. ¿Cómo lo están viendo ustedes como parte del equipo? Sí, la verdad, empezar el torneo con el pie derecho creo que es súper bien. La verdad, estamos trabajando muy duro durante la semana. Hay días que estamos muy cansados, pero sabemos que todo sacrificio tiene su recompensa. Gracias a Dios se están haciendo muy bien las cosas. Como tú lo dices, somos la mejor delantera, la mejor defensiva. Y eso se ve el trabajo de la semana y el compromiso que tenemos todos nosotros como compañeros. O sea, sabemos que todos tenemos un objetivo de poder darle el título al club y también a la ciudad. Y también hacer las cosas bien personalmente cada jugador para poder saltar a primera edición, que es el sueño o el objetivo que tenemos personalmente cada uno. Claro. Oye, tú ya tienes algún tiempo con los Toros de Celaya y tú eres parte de este invicto que se está cumpliendo un año como local ya invicto. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? No, sí, la verdad, se siente algo, es algo impresionante. Creo que no ha pasado en ningún equipo, si no me equivoco, si ha pasado acá en el fútbol mexicano, no sé la verdad, pero acá en el club, la verdad, estamos muy contentos porque es un logro muy grande. O sea, se ve reflejado que de locales estamos muy fuertes y tenemos que seguir haciéndolo mucho más y hacernos respetar en casa, cosa que los rivales sientan que acá hay mucha presión y que nosotros somos los mejores y tenemos que respetarnos y tenemos que ser más fuertes. Y todo, que los equipos vengan y tengan miedo, esa es la idea. Claro, esa es la idea. Oye, todos los elementos del club son de suma importancia, pero desde mi punto de vista hay un pilar fundamental, que es el profe Israel Hernández Paz, y que no por nada ha sido obviamente señalado como el mejor técnico de la jornada ya en varias ocasiones. Que onda, cuéntame cómo es su chamba, porque de verdad que nos tiene sorprendidos el funcionamiento del equipo, no solo en resultados, sino visualmente, ¿no? O sea, gusta ver jugar a Celaya, nos agrada cómo está el tema. Y digo, desde fuera, porque no estamos allá adentro, desde fuera se ve que el ambiente está a todo dar, se la pasan súper bien, disfrutan lo que hacen y creo que es parte mucho del técnico, ¿no? Sí, la verdad, el profe Israel, la verdad, es muy profesional, siempre analiza a los rivales, trabajamos duro, nos hace tener el balón, ser verticales, atacar mucho. O sea, él te da mucha confianza. A cada uno nos da roles o nos da herramientas para hacer, pero igual él siempre nos dice adentro, disfruten. Ustedes también tienen que poner de su granito, hacer las cosas que saben. La verdad, es impresionante la confianza que te da él. Y nada, sabe manejar el grupo. Creo que el grupo está muy unido. Somos una familia, más que compañeros así de equipo, somos una familia. Él ha hecho que todos estemos muy unidos, muy, muy unidos. Y se ve reflejado, créeme que sí se nota. Nosotros desde fuera es lo que percibimos y la verdad es que da muchísimo gusto ver cómo disfrutan y que aparte pues están saliendo las cosas como se debe. Ahora sí, nos vamos al tema individual. El equipo está pasando por un buen momento, pero Sergio Vergara, bueno, está imparable. La verdad es que me da muchísimo gusto porque llevamos varias temporadas siguiéndote y creo que nunca había pasado, al menos en la Liga de Expansión, que un jugador saliera siete jornadas de manera consecutiva en el once ideal. Y que aparte de eso, todos mis compañeros estemos de acuerdo en que sí debes estar ahí porque estás de acuerdo que luego hay diferencias, ¿no? En que, no, yo no sé por qué lo escogieron, pero de verdad que sí, estamos súper contentos. Así que, cúchanos por este gran paso que estás teniendo, sin duda alguna, un gran momento para Sergio Vergara. Sí, la verdad, nunca imaginé empezar el torneo de esta manera. Siempre he intentado trabajar al máximo. Pero creo que este camino que voy o como voy en lo personal, creo que es fruto de todo el equipo. Creo que el equipo es el que te ayuda, el que hace que sobresalgas y sobresalgamos todos como equipo. Creo que es reflejado el trabajo que hacemos la semana y llevarlo al fin de semana. Pero es lo que me comentaba Leo, yo no sabía de que un jugador había salido siete veces seguidas ni en la liga, él me dijo el otro día. Yo la verdad le dije, no sé, la verdad, porque nunca me había percatado de eso. Y le dije, no, pues uno igual se siente así como feliz porque está haciendo las cosas bien. Pero como te digo, todo el esfuerzo es porque también mis compañeros me ayudan a que uno sobresalga y nosotros ayudamos para que el equipo sobresalga igual en lo personal y en lo grupal. Bueno, ¿sabes algo que me gusta mucho, de verdad? Hay que elogiar tus goles, pero también tus asistencias. Porque, verdad, siempre un delantero se caracteriza por el egoísmo. O sea, sano, pero obviamente él es el que quiere acaparar, meter los goles. Pero ahora tienes varias asistencias, no has sido nada egoísta, has dejado que tus compañeros participen y encima de todas las cosas están saliendo súper bien. Sí, la verdad, como tú dices, cuando uno está en el área o piensa como delantero, no, no quiere tocar nada de eso. Pero a veces el asistir te hace ver mucho mejor que meter un gol o intentar meter un gol y si lo fallas te pueden criticar. La verdad, como te digo, somos un equipo y todos estamos remando para el mismo lado. Aquí da lo mismo que nada el gol, sino que el equipo siga creciendo. Claro, eso es un punto muy importante. Me imagino que va de la mano, por supuesto, del técnico. Ahora, estamos llegando al punto de las estadísticas. Las estadísticas son importantes. Como comentábamos hace unos momentos, bueno, pues ya tienes varios torneos con Zelaya, pero justamente esto y tu buen desempeño a lo largo de ellos hace que hasta el momento llegues a 29 anotaciones. Con esto te conviertes en el cuarto mejor goleador de la institución. Y estás a un gol de alcanzar a Emilio Butragueño. ¿Qué onda? ¿Qué sientes? Platícanos. Porque esto debe ser algo, wow, padrísimo. Sí, la verdad, incluso es raro porque cuando yo llegué, yo pedí el número 7 y todos me miraron así como que el 7 seguro porque lo usaba Emilio Butragueño, o sea, un ídolo a Cancelaya, un ícono. Y yo no sabía que Emilio Butragueño lo había ocupado y yo dije, no, a mí me gusta el 7 y siempre me ha gustado el 7 y ya después la gente me decía, ey, ese número pesa mucho, no sé qué onda, tienes que dejarlo lo más alto. Mira, gracias a Dios, todo trabajo tiene su recompensa, como digo, siempre, siempre trabajando con humildad. Gracias a Dios se me ha dado muy bien mis 12 estadías que he estado acá en Zelaya. Y eso que se dice que estoy a un gol de poder empatarlo, la verdad sí me pone como muy contento, pero también estoy tranquilo porque sería un paso muy grande poder alcanzarlo o superarlo. Pero también sé que él estuvo en primera división y los goles lo hizo en primera división. Yo no tuve la suerte de poder estar con Zelaya en primera división, pero tuve la suerte de estar en el ascenso y ahora en la nueva liga de expansión que, como digo, siempre voy a trabajar duro para hacer las cosas bien e intentar dejar una huellita acá en el club y en la ciudad. Sí, claro, y ya lo estás haciendo, ya estás en las estadísticas y eso la gente no lo olvida. Desafortunadamente ahora por el tema de la pandemia, la afición de Zelaya se está perdiendo tus goles en vivo, pero gracias a tuve cuatro, se los llevamos a esta casita, entonces los han podido disfrutar. Oye, y cuéntame una cosa muy importante para ti, obviamente es tu familia, ellos que te dicen, me imagino que están muy contentos, por ahí sé que son de Zelaya, entonces muchísimo más, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad mi esposa es de Zelaya y toda la familia de mi esposa es acá de Zelaya, mi suegro, mi suegra, mis sus primos, todos son de acá y la verdad siempre me están apoyando. Mi hijo nació acá en Zelaya, así que también es celayense y nada, igual es como un plus que tengo más un motor porque tengo que luchar por mi familia, intentar hacer las cosas bien para ellos, pero siento que esa compañía o ese apoyo que te dan, aunque no sean tus padres, sabes que tienes acá una familia en México que me está apoyando y eso la verdad me pone feliz y contento. Y ni hablar lo que dicen mis papás, mis papás están súper felices, están orgullosos, están orgullosos de mí y esperan que yo siga creciendo más como jugador y también como persona. Pues ojalá que tus papás tengan la oportunidad de venir pronto, que el tema de la pandemia quede a un lado, que la gente pueda regresar a los estadios y pues así puedan disfrutar en vivo de tus goles, ¿no? Yo quiero pensar que por el gran momento que vives una muy buena recompensa podría ser un llamado a la selección. ¿Tú qué opinas? Uy, sí, sería un sueño, la verdad, sería un sueño. Siempre he tenido dos sueños desde niño, poder ser futbolista profesional que ya se me cumplió, gracias a Dios, y la otra sería vestir la camiseta de mi país. Ese sí es un sueño, poder defender a mi país. Pero creo que tengo que ir paso a paso, creo que tengo que seguir trabajando duro como hasta el día de hoy. Solo Dios sabe si se me va a dar la oportunidad, pero mientras uno siga haciendo las cosas bien, espero en Dios y se me dé esa oportunidad de poder ir, aunque sea a un partido amistoso o algo que me llame en la selección. No, verás que sí va a ser. Sí, tiene que ser porque después de tanto trabajo empiezan a llegar las recompensas. Uno a veces quisiera que fuera instantáneo, pero va a llegar. O sea, estamos seguros de que va a llegar, te vamos a ver vestir los colores de tu país, de tu selección. Y algo que me gusta muchísimo, la verdad, me encanta, tu look. ¿Qué onda con tu look? Ese color de cabello es espectacular, la verdad. Sí, no, me lo hice porque como íbamos a empezar el torneo, el torneo pasado me lo iba a hacer, me lo iba a hacer en liguilla. Pero como que dije, no, no me lo voy a hacer. Y dije, no, este torneo ya voy a empezar con otro look. Y justo creo que jugó el Paris Saint-Germain y Dian Mbappé, que tenía como un color azul. Y nada, dije, ya me lo voy a pintar azul porque es bonito. Y ya como que me gustó y dije, nada, ya me lo voy a dejar así. Y aparte todo dice como que... La verdad, a mí me encanta. Sí, la verdad, dice, no, el cambio de look le está haciendo bien. Nada, pero sí, justo son detalles que va pasando y no sé, son casualidades de la vida, no sé. Pero a ver, ¿qué onda? Ahí hay un temita también. ¿Crees en las cábalas o no? Sí, 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 igual creo en las cábalas. Igual soy un poquito cabalero. Yo creo que... Porque te voy a decir algo. Dime, dime, dime. Yo creo que todo jugador tiene una cábala, tiene algo que hacer, porque todo jugador, yo creo que todo futbolista tiene su cábala. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. Yo en las transmisiones, justamente, Zelaya, me atreví a decir, en las primeras jornadas, que si tú seguías con ese buen paso, firmaba que ibas a seguir con ese look. Dije, se va a convertir en una cábala. O me equivoqué. No sé. No, sí, igual lo estoy dejando ahí. Como cábala. Pero igual y sí me gusta. Me gusta cómo se ve, cómo queda. Aparte empezó azul y ya... Empezó azul y ya cuando uno se va bañando, se le va cayendo el tinto y ya empieza como azul y verde, ¿no? Ya se empieza todos los colores. Bueno, pues estas son las palabras de Sergio Vergara. De verdad que está pasando por un momento padrísimo. Está imparable. Esperemos pronto verlo vestir la casaca de su selección. Y pues recuerden, vamos a hacerle la marca personal a los toros de Celaya a través de la señal de TV4. Bueno, pues... Gracias.